Hola, bienvenidos a Cocina con D1. El día de hoy vamos a preparar un delicioso rollo de carne en reducción de vino y salsa parmentier. Acompañado de unos cubos de zanahoria pochados con canastas de plátano y puré de cebolla. Todo con productos D1. Vamos. Los ingredientes son Filete de res Tocineta marca viande Tomillo Para la reducción de vino, un vino carmenier, se encuentra en el D1. Para las canastas de plátano, un plátano verde y el puré, un puré de cebolla. Para los cubos de zanahoria, una zanahoria. Y para la salsa parmentier, patata y remolacha. Vamos a cocinar la papa y la remolacha. Continuamos con nuestra preparación entonces. Acá ya la patata ya cocinada. Igualmente lo hacemos con la remolacha. Le echamos la mantequilla. Y esto iría directamente al horno. El horno ya debe estar precalentado a 180 grados. Y lo vamos a dejar. Vamos a sacar nuestra patata y nuestra remolacha. Esta sería nuestra textura de la parmentier, de remolacha. Para hacer nuestra reducción de vino, vamos a tener acá, dejamos que hierva. Esto es lo que tenemos cuando reducimos el vino. Echamos sal para que sube. Y procedemos a colocar la carne también. Y ya tenemos nuestra zanahoria con chancas. También tenemos nuestro rollo de carne con tocino. Entonces, lo que ponemos es a la cebolla ya precalentada. Y esperamos que coja color. Y acá tenemos nuestra cebolla caramelizada. Que es el resultado de cebolla, aceite y sal. Solamente es cocinarla, que quede bien así. Y procedemos a licuar. Y ya tenemos nuestro rollo de cebolla. Ahora, para nuestras canastas de plátano, vamos a colocarlos en un aceite también caliente. Y esperamos a que estén bien dorados. Les presento las canastas de plátano. Lo pueden observar. Ustedes se preguntarán cómo lo hacen. Sencillo. En el mismo trozo, usando un exprimidor de limón, colocamos una bolsa en el interior, colocamos nuestro patacón en nuestra porción y procedemos a hacerlo. Cerramos bien, cerramos bien. Y ya tenemos nuestra canasta de plátano. Sencillo. Ya para finalizar nuestro prato, vamos a emplatar. Recuerden que cocinarlo con D1. Serás el número uno. Gracias.